Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Proyecto HS. Hoy les traigo esta nueva sección, Noticias HS, y vamos a hablar de 5 malos hábitos que dañan tu productividad. Dicen que es estresante el ritmo de trabajo y que puede llevarnos a completar interminables horas delante de la pantalla sin parar. Levanto la mano yo, a veces me la paso muchísimo tiempo frente a la pantalla y no me levanto. Así que vamos a ver cuáles son algunos cambios que tenemos que empezar a aplicar en estos hábitos para que no termine siendo perjudicial para nuestra salud. Dicen que estas rutinas pueden afectar negativamente a todos los ámbitos de nuestra vida porque los nervios y el agobio, que esto termina siendo el famoso y tan conocido estrés, acaban afectando a nuestra salud, a nuestro humor y por supuesto a nuestra productividad. Empieza a cambiar estos puntos para no perder el equilibrio y conseguir completar tus objetivos con éxito. Punto número 1. Realizar muchas tareas al mismo tiempo. Quizás estés orgulloso o orgullosa de tus capacidades como trabajador multitarea, pero no es precisamente una característica positiva. Si no puedes centrarte únicamente en un aspecto, cometerás errores y realizarás la mayoría de ellos de forma poco eficiente. Cuando estés trabajando en un proyecto o sobre alguna idea, olvídate de todo lo demás y no dejes que tu atención se distraiga en aquellas tareas que no tienen tanta importancia en este momento. Cada cosa a su tiempo. Esa es una ley que yo tengo. Cuando estoy haciendo algo, no me saques de lo que estoy haciendo. Dejame que termine con eso y después vamos al siguiente tema. Vamos a ver el punto número 2 que es la negatividad. Quejarte constantemente no hará que tu jornada sea más corta ni mejorará el ánimo general de tu equipo ni de tu entorno de trabajo. La educación, la positividad y las buenas formas siempre te ayudarán a afrontar la jornada de mejor manera y a generar buen ambiente. Aprende a ser asertivo. Este es un gran punto, ¿no? Cuántas veces ahí estamos como con temas en nuestra mente que nos desequilibran un poco. Hay que tratar de dejar la vida personal a veces un poquito de lado. Cuesta, cuesta, no vamos a decir que no. Pero afrontar el día, afrontar el trabajo con buena onda, con buena energía. Bueno, es un buen hábito. Es un buen hábito que tenemos que empezar a trabajar. Punto número 3. No hacer descansos durante la jornada laboral. Yo acá me siento súper identificado porque me cuesta mucho hacerlos. Tan importante es trabajar como tener ratos libres para airear el cuerpo y la mente. Por más horas que pases releyendo unos documentos o delante de algún informe, no conseguirás la solución. En cambio, relajándote y dejando que tu mente respire un poco, verás las cosas con más perspectiva y podrás terminar aquellas tareas que se te hayan atragantado. Por fin, a esas horas... Pon fin a esas horas interminables, ofuscado con el mismo punto. Es una gran verdad, ¿eh? A veces estamos como ahí muy metidos en un tema, lo queremos resolver, no nos sale, nos ponemos mal, nos ponemos negativos, como el punto anterior. Y como nos metemos con algo y a veces es cuestión de dejarlo ahí, reposar, salir a caminar, tomar un poco de aire, levantarte, hacer un ejercicio o algo. Y nada, bajar esa tensión, ¿no? Ese momento de estrés y a veces las ideas caen. Por eso hay que darle tiempo a las ideas y al trabajo. Punto 4. No saber decir que no. Uy, esta aplico también, ¿eh? Muchos profesionales sacrifican sus horas libres o su vida personal por contestar a sus jefes o a sus superiores y por no ser firmes sobre los aspectos importantes. Establece prioridades y aprende a negarte aquellas cosas que no te convienen porque muchas veces decir que sí puede suponer entregar un informe más mediocre o un documento hecho con prisa en vez de poder realizar la investigación necesaria para realizarlo de forma óptima y adecuada. No puedes contentar siempre a todo el mundo. Gran verdad. Yo soy de esos que dicen, bueno, tenés, toma, podés hacer esto, sí, sí, y esto, sí, sí, y esto, sí, sí, y de repente tenés una pila así, no te da el tiempo, estás como, ay, que no llegás. Y eso también te termina estresando. Así que a veces, por más que uno quiera demostrarse superpoderoso, superpoderosa, hay que aprender a decir que no. Y el quinto y último punto de estos cinco hábitos es querer agradar a todos. Trata de ser solo tú mismo, no te preocupes excesivamente por caerle bien a todos porque es una tarea imposible, nos dice acá esta nota. Cada persona es distinta y es importante trabajar en un entorno de respeto y compañerismo, pero no todos tienen por qué ser necesariamente tus amigos. Hasta acá la noticia del día, noticia HS, cinco malos hábitos que dañan tu productividad y también ya hablamos de cómo cambiarlo. Si tenés algún hábito que quieras sumarle a este video, podés escribirlo en los comentarios y nos retroalimentamos todos como siempre. Nos vemos en el próximo video y no te olvides que lo nuestro siempre es la prevención.